¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a la... En estos momentos, ya saben, me encuentro aquí con este chavo, que se llama Chicano. El consentido de Daniel Herrera, el productor de esta vez. El conce, el conce. El conce. Y mi amiguito, Pablito. Hola, hola. Y pues me estoy dando la tarea de preguntarle a Chicano, ¿cómo va en sus ensayos para Bailadísimo? Porque eres de los fuertes de Bailadísimo, Chicano. Pues he estado entrenando constantemente, diario. ¿Desde cuándo empezaron los ensayos con Angie? ¿Cómo se están preparando? Anteriormente, desde que nos avisaron que íbamos a ser los que íbamos a representar de esta vez, empezamos a entrenar cada quien por su parte. Anteriormente ya tengo tiempo entrenando. Solo me he estado poniendo más en forma para poder hacer todas las ejecuciones bien hechas y todas las cosas. O sea, más en forma que vas a adelgazar. Pues sí, tal vez. A ver, ¿cómo van los cuadros? ¿Pueden mostrarnos? Todavía vemos la atención de líquidos. Pero de verdad... ¿Quién es este cadáver? Sí, sí, te veo más cortito. Estaba muy gordito y creo que ya se fue. ¿Hasta de la cara? Oye, Chicano, ¿qué opinas que tu propio amigo Chocolop, tu sangre, tu uña, tu mugre, diga que si te aplicas la vas a armar? Si no, vas a ser frito. Así dijo Chocolop literal en esta güera acá. Tiene mucha razón. La verdad es que cualquier persona si es constante en lo que hace va a llegar a muy lejos. Entonces, pues solamente... Correcto. Qué buenas palabras. La base de todo es la constancia. Y si tienes constancia en tu vida vas a ver lo que quieres. Oye, Chicano, nada más te quiero preguntar si no va a haber como, no sé, alguna rivalidad especial por algunas cosas que pasaron antes con Brandon. Imagínate que tú y él quedan en la final, o sea, para disputarse el primer lugar. Pues no lo había pensado, pero si... Estaría bueno, ¿no? Estaría muy bueno, ya que, bueno, eso ya pasó hace mucho tiempo. Si él aún tiene algo que... Tiene algo que en su corazón o algo que sirve, pues que lo haga bailando y yo también así lo voy a hacer. Lo vamos a hacer bailando. O sea, de esa manera van a demostrar como con el baile quién es el mejor. Que quede en el baile, todo eso que andan diciendo y esas cosas, que quede en baile y que se quede en baile. Y si él es bailarino, obviamente tiene que entender cómo nos hablamos los bailarines. Pablito, esto va a ser muy bueno. Imagínate la final. ¡No, hombre! Chicano contra Brandon. Puede ser un buen pronóstico, ¿eh? Porque la verdad, pues son de los mejores. Hay que ponerle ahí a la quinela. Yo creo que va a estar muy bueno este bailadísimo 2017. Regresamos al estudio. ¡Eh!